¿Qué tal damas y caballeros? Muy buenas tardes. En estos momentos nos encontramos en vivo y en directo a través de Impacto Visión. Estamos con un caballero que nos habló, su familia, pues para grabarlo, para ver que cruzara con bien. ¿Correcto? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Franklin, Franklin Rodríguez. Franklin, ¿cuántos años tienes, Franklin? 29. ¿Desde dónde vienes? De Nicaragua. De Nicaragua. ¿Tu familia dónde está? En Nicaragua, toda mi familia. Y en esta tarde, pues supongo que quieres llegar a la Unión Americana. Sí, sí. ¿Con qué propósito? Ayudar a mi familia, a mis hijas. ¿Tienes hijos? Sí, sí. ¿Cuántos hijos? Tres. Tres hijos tienes. ¿Qué edades? Una ocho, otra tres y otra quince días. Quince, mira qué bien. ¿Y con quién están ellas? Con la mamá. Con su mamá. ¿Cómo se llama su mamá? Así. Sí, sí. Un saludo para Ashley, que nos llamó también el día de hoy, para que viniéramos a grabar. Sí. Que cruzaras con bien, más que nada. Esa es la intención. Ver, que tu familia vea que vas a cruzar. Sí. Y que cruzas bien, que no te va a pasar nada. ¿Por dónde vas a cruzar, amigo? Sí, seguro, por ahí. Un saludo a la gente, a mi amigo, a mi familia principal, a mi mamá, a mi papá, a todos. Amigo, mi obligación es decirte que no te cruces porque son aguas peligrosas. Pero, pues, aunque nosotros le digamos a toda la gente, me imagino que ustedes ya tienen su decisión tomada. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Bueno, pues, este... ¿Y luego vas a... traes cambios de ropa? ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer? No, no, así, así me cruces. ¿Así mero? Sí, sí, sí. ¿A la brava? ¿Traes papeles ahí, documentos importantes? Sí, sí. ¿Tu teléfono ya te lo guardaste bien ya? No, ahorita aquí en la mano, la billetera. ¿Algo que le quieras decir a todos tus compatriotas que vienen por un sueño americano? ¿Qué es el mensaje que tú quieres transmitir? Que luchen, que todo es difícil. A mí me ha sido demasiado difícil, casi dos meses. Pero que luchen por un propósito, por una vida mejor. Y el que no ha salido, pues, que lo piense muy bien porque es demasiado difícil una travesía de esto. Es complicado, ¿verdad, amigo? Demasiado, demasiado complicado aquí en México. ¿Has sufrido? Demasiado, demasiado. Cuéntanos una mala experiencia que has tenido. Un secuestro, dos secuestros. Y imagínate, no le dan ningún miedo a uno, la familia, pensando que si a uno le pasó algo, imagínate, no, es demasiado difícil eso. Muy bien, pues, vamos a verlo así. Claro. Mucha suerte, amigo, que Dios te bendiga. Gracias. Un mensaje para tus hijos y para tu esposa. Que lo quiero mucho de todas. Oye, esposa, la familia, 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 la familia. Muy bien, amigo. Que Dios te bendiga. Mucho cuidado. Ahí da sus primeros pasos adentro del río Bravo, este joven de origen nicaragüense que tiene a su familia, pues, viendo toda esta transmisión. Le llamó a su mamá, le llamó a su esposa, le llamó a toda su familia para que estuvieran pendientes de la transmisión. Yo verdaderamente agradezco mucho y agradezco de corazón que me tengan esta confianza para poder, pues, llevar hasta sus pantallas estas imágenes que verdaderamente a veces son motivos de alegría y a veces son motivos de sufrimiento. En estos últimos días no ha habido vidas que lamentar, gracias a Dios, pero, de todas maneras, nosotros tenemos que seguir exhortando a la gente a que no cruce, porque se torna, pues, muy peligroso. De todas maneras, este joven dice que es un excelente nadador, por lo que las aguas, pues, no, verdaderamente no les va, no les, dice que no les va a afectar. Él puede con el agua, dice que sabe nadar muy bien, ahí vamos viendo a este joven solitario, pero con muchas ganas de triunfar, muchas ganas de salir adelante, muchísimas ganas de solventar los gastos de su familia para que no sufran. Nos estaba platicando que fue víctima de varios secuestros, este último en la ciudad de Monclova, que tuvo que escaparse durante la madrugada, durante estas personas se descuidaron, y afortunadamente escapó de un secuestro donde estaban extorsionando, pues, básicamente a su familia. Ahí estamos viendo con mucha atención que ya llegó al islote, ya llegó al islote, ya va, la primera parte ya la tiene hecha, vamos a subir, vamos a subir para, pues, para verlo, que cruce la otra parte. Vamos a ver, ahí va cruzando ya este joven. Ahí va cruzando. Ya mero llega el joven nicaragüense a su destino. Bueno, damas y caballeros, agradecemos mucho el favor de su atención, el hecho de que nos estén acompañando. Estamos en vivo a través de Impacto Visión Noticias con 4,700 personas de audiencia que nos están viendo en estos momentos. Agradecemos mucho, muchísimo el favor de su atención a través de este conducto. Impacto Visión Noticias. Gracias, próximamente estaremos en el canal de Escándalo. El día 15 vamos a dejar de transmitir por este medio. Y, pues, vamos, estamos subiendo todos los videos a YouTube. No los hemos podido comercializar, pero pronto vamos a poner, pues, con hechos, con pruebas y toda la denuncia correspondiente para poder bajar los demás videos que me han plagiado y poder comercializar o monetizar los míos, porque aquí a mí nadie me ayuda, damas y caballeros. A mí nadie me ayuda con los gastos, con la gasolina, con la comida, para andar aquí trabajando. Como ustedes saben, pues, no les tengo monetizando este canal. Miren nada más, ya está llegando, ya está llegando al otro lado. Ahí ya se paró. Ahí estamos viéndolo. Ya. Pues para toda la familia de este joven nicaragüense, acaba de llegar sano y salvo, y acaba de pisar territorio norteamericano. Bueno, vamos a esperar que las autoridades, allá saludando ya, saludando en vivo a su familia. Gracias por acompañarnos, damas y caballeros. Ahí ya él llegó a su destino. Él llegó a su destino hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Ahorita no tarda en llegar un oficial a recogerlo, ya sea del Army o de la Borda del Petrol, porque ellos están haciendo vigilancia constante y permanente en este lugar. Ahí ya llegó, está sano y salvo en el lado americano. Finalmente, en los Estados Unidos de Norteamérica, este joven, que nos llamó su familia para transmitirlo en vivo y que su familia supiera, sobre todo, que su familia supiera que él llegó bien, que no lo arrastró el río, y ahí está ya en suelo americano, entre toda la ropa que deja la gente, ahí ya se metió. Bueno, hasta aquí la transmisión, damas y caballeros. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!